Su nombre es sinónimo de inglés en corrientes, Patty Herrow, desde el TEC. Acá estamos en Tiny TEC. TEC es parte de TEC, que es un lugar para los más chiquititos. Lo importante es saber qué necesitamos para que aprendan mejor inglés nuestros hijos, ¿no? Y que necesitamos un ambiente amigable, un lugar agradable, una profesora idónea y sociabilizar para usar el inglés, porque básicamente enseñamos inglés para que usen el inglés. Y lo que es importante, Roxana, es que empiecen inglés de chiquitos. Justo te iba a preguntar, ¿por qué desde los cuatro años? Porque de chiquitos es a donde te quedan tus mejores recuerdos, ¿no? Lo que aprendes a los cuatro no te olvidás más. Y el adulto que viene a TEC a estudiar inglés no es lo mismo el adulto que haya tenido inglés cuando era chico en la escuela, cuando haya estado expuesto. Y hoy en día el inglés no es solamente para estudiar. Hoy en día es la herramienta, es un cliché, pero es la herramienta para cualquier trabajo. El tener inglés en tu currículum es indispensable. Y para viajar te perdés de gran parte del viaje si no tenés inglés. Aunque sea lo que necesitas para comunicarte. Y eso es la base de todo. El poder tener inglés para hablar y entender lo que se le dice. Cuando éramos chicos, hace muchos años atrás, tenías que saber leer y escribir para empezar inglés. ¿Hoy se han roto todos esos mitos y tabúes? Sí, totalmente se han roto todos los tabúes. Hoy no es jugar solamente en inglés. Es jugar para aprender, para sentirte cómodo, para no tenerle miedo, para no tener... Está bien, memorizar y repetir es una parte del aprendizaje. Pero el usar inglés, una tablet no le va a enseñar inglés a los chicos. Ten atentos. Le va a ayudar. La parte social es indispensable. El chico necesita usar la comunicación, usar el inglés para algo. Y viajan los chicos y realmente entienden. Y entienden cada vez más. Hoy el chico, los colores, los números, ya lo pasan por alto. A nosotros nos pasan por alto. Entonces, el inglés es para comunicarse, para poder acercarse, hablar con una persona, poder pedir algo en el menú, entender cuando le necesita ir a algún lado, entender cuando necesita comprar algo. Para eso necesitamos inglés.